¡Muchas gracias! lo pueden creer hasta yo me sentía rara viniendo hacia el aeropuerto se me quebró la uña estoy emocionada por regresar la razón por qué no trabajé por todo un mes fue porque nos mandó tenemos 58 pasajeros vamos a mazatlán sinaloa creo que es el estado lo que pasaba fue de que nos mandaron un correo electrónico ofreciendo el o que significa que podemos dejar de trabajar por todo el mes completo conteste ese correo electrónico diciendo que si quería el oe para el mes de septiembre así que el siguiente día después de haber mandado ese correo me lo aceptaron y me borraron todo el horario o sea yo ya sabía que eso iba a pasar porque ya lo he tomado en años anteriores pero lo que yo no sabía era de que no podía recoger de ninguna aeromoza o sea el año pasado yo lo hice entonces yo dije perfecto voy a poder recoger de otras aeromoza los días que me convienen como los días que mi esposo no está trabajando entonces yo dije está muy bien este año lo voy a volver a hacer y este mes de septiembre pero cuando intenté recoger la opción estaba bloqueada me habían sacado o sea me habían bloqueado esa opción de poder recoger y yo rápidamente fui hablé por teléfono mandé correos electrónicos que sí porque no podía recoger y me dijeron me contestaron diciendo que en el correo original que ellos habían mandado decía que la opción la aplicación nosotros usamos para agarrar otros viajes no íbamos a poder tener acceso y decía pues en el correo original decía que no ibas a poder tener acceso áfrica y yo así como que voy a hacer o sea voy a estar un mes sin trabajar y ahora en cuarto que ellos estamos hablando así que rapidito vine al aeropuerto a hablar y me dijeron lo mismo así que no pude comencé a hacer otro trabajito que antes de silla así que no deje de trabajar prácticamente y de hecho me ocupe más este mes que otros meses así que nos vemos el ratito estamos abordando ya amigos estoy acá con una amiga de mazatlán muy bien ya estamos en mazatlán la gente muy amigable muy lindos nos dijeron que para la próxima que podemos llamarles con anticipación hasta me dieron sus números y eso y ordenar comida y nos van a tener comida del mar comida de seafood y eso porque como está bien cerquita de la playa entonces dicen que el seafood de acá es lo mejor así que yo quiero comer todo eso tengo mucha hambre entonces como les seguía diciendo es cuando ya estás en las compañías en las aerolíneas es fácil a veces manipular el horario por ejemplo tenemos nos dan días personales que cuando tenemos un evento como una boda o algo pasa en tu familia y necesitas el día libre puedes adquirir días personales así le llaman personal days en el día libre sin ningún inconveniente quiero mandar un saludo especial para mario aguilar él es de monterrey trabaja para una aerolínea acá en mexico estudiando ahorita para convertirse en un sobrecargo para esta aerolínea para la que trabaja en estos momentos y le mando un saludo muy especial me mandó un mensaje por instagram y me ayudó a crear mi cover de mi página de youtube así que vayan a verlo le queda muy bonito gracias mario aguilar y mucha suerte en tu proceso de preparación para convertirte en sobrecargó la batería a ver y para que en cambio en mí a una bebida skin volvió todo el peso de huirón no a la base y todo el de la acción Ya llegué a Dallas, Fort Worth, me bajé del autobús que está por acá y vamos a ir a buscar el carrito, así que un viaje súper fácil ahora pero cansado, como quiera te cansas muchísimo y voy a mi casa a ver a mi hija, a ver a mi familia, a comer rico y regreso hasta la próxima semana, así que nos vemos, bye Hola, me llamo Leslie, soy amiga de María y me encuentro en Perú estamos en Miraflores, en Argomar es en la parte de la playa, que pueden ver y esto es como un centro comercial donde hay muchos restaurantes y tienen también al marco es una de las partes más bonitas de la ciudad está muy cerca del centro de Lima para que puedan venir a visitar y a conocer Gracias por ver el video